que sea, vamos a la música y dice así vamos a iniciar con favor señoras y señores, se llama el tema las guitarras del Valdam en esta super ocasión, así, así que suene hoy cumbia, viva y sabor, porque somos otra cosa papá así, ahora sí que suene cumbia, viva y sabor, esta noche vamos a bailar y vamos a gozar échale a favor toda mi gente libre de Puebla, sacose la libertad para mexican, solido se ve toda la gente de Gargáez, Puebla ajá, ya nos acompaña hoy ven con padre Marcos solido con que bien otra cosa échale el sabor señores y dice cumbia, cumbia viva y sabor échale el deseo para que suene sabroso y que suene y que suene al zapato y amor como dice para publicidad es Martin cosa cosa así que suene la guitarra vaya el sabor señores cumbia cumbia viva y sabor esta noche otra cosa nos estamos en X en que es el sabor toda la banda posee la libertad viva y suena para toda la gente ya tetelita la bella fueron miserables sin amor para el famoso olivos así oye les deseo a toda la gente de San Francisco para sonido bombasor sonido Kennedy y la gente de San Francisco ay wey ya mañana si quieres bájale un poquito así que suene los sabor tambores échale tambores nada más le bajabas al monitor al monitor nada más le bajabas eso tambores si que suene los sabor rimo la leyenda caballero muchas gracias toda la gente que nos acompaña hoy para el famoso Marucha toda la gente de Inferio Latino ah ya llegó el famoso Braco Ortega soy lobo de Nizar bien para mi esposa Gary toda la gente ya para el famoso Manolo y el pequeño Carlitos y la pequeña Daniela muy especial a la sonido Mocambo todos mis ahijados los famosos Tocoboronas toda la gente de Nocoluca cumbia, cumbia viva el sabor para mi compadre Antonio sonido Mocambo sonido Mocambo sonido Mocambo toda mi gente de San José Morelos echenle sabor una cumbia nueva sabrosa las guitarra echenle sabor dice así que suene cumbia venga 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 los saludos para mi compadre Julio hoy en San la dinastía sonido Sombra latina échale el sabor que bonitos los amores dale otro gachito que los amores venga así una cumbre sabrosa para el famoso Chacarrón que viene el famoso Chacarrón que viene el famoso Chacarrón ya nos acompaña hoy mi compadre el famoso Super Betillos Boys para el famoso Chacarrón para el famoso Chacarrón es el famoso Chacarrón y ya nos va aquí a poco sí el famoso Chacarrón llegan el sabor esta es la presencia y famosa de los barrios porque somos otra cosa viene el último Chacarrón ya se va para todo lo estratégico la leyenda caballero hoy así que suene que agoniza el último Chacarrón ya se va y agoniza que se acaba que quien quiera tocar para los angelitos lo que voy a pasar San Carlitos que hoy nos están acompañando la transmisión